Musicólogo, gracias por estar aquí. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, muchas bendiciones realmente. Que quede claro que a Moisés lo estamos apoyando desde que empezó desde cero. Es verdad. De los primeros que le frenaron a Moisés en su programa fue musicólogo. Canté y se entrevista y ya tú sabes, estamos activos. Es verdad. Quiero agradecer también a Vladimir.music, gracias de corazón y a todo el equipo también. Te mando muchos saludos y bendiciones. Musicólogo, empezamos con algo, espérate, vamos a entrar en candela porque musicólogo es de la casa. Claro. ¿Qué te parece la relación que tiene nueva tu exparejana Carolina con su colágeno? No, no tengo nada que decir sobre eso realmente porque ya yo no tengo ningún derecho ahí. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo sí sé de qué opinas. Mándale un mensaje a Shakira, que tú estás detrás de Shakira ahora. Ah, lo de Shakira. Si tú supieras que soy de Shakira, yo tengo como ese sentimiento. Y pues, ¿sabes? Uno creció viendo a Shakira bailando y moviendo la cintura. Y es tanto así que realmente yo estoy dispuesto a dar lo mejor de mí y la mejor versión. ¿Le mandaste el DM? ¿Le mandaste el DM? No, no, realmente no. ¿Hay que empezar por algo? No, hay personas, tenemos personas en común que están haciendo, tú sabes, ese junte. Pero te puedo decir que yo estoy dispuesto a dar la mejor versión de mí para ellas real. Tengo que decir a nuestro público que estarás en Monteplata, en las patronales, así que... Sí, este jueves 29, mi gente de Monteplata activo, ya tú sabes. Y dale la gracia a DJ Rosé que está rompiendo con su variado en la calle durísimo, me tiene pegadísimo. ¿Cuáles son los planes de este 2023 finalmente que ya tenemos el tiempo para despedir? Mucha música, música, eso es lo que hay. Me casé con la música ahora, fue. ¿Novia serie en un futuro? ¿Novia serie en un futuro? Bueno, creo que si la tengo, no quiero que ustedes lo sepan. No, no quiero que ustedes lo sepan. ¿No la presentarías? Tienen su derecho, pero no quiero... No, no lo voy a presentar realmente, me voy a quedar con esos guardaditos ahí, ya tú sabes. Gracias, música. Gracias.